no qué lindo y 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 Está bonito. Ahí se me pegó otro. Diablo. El de la esquina. Sí. Ahora hay que anclarte por ahí. Una esquinita. La esquina. 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 Es lo que es. Sí. Se deja coger. Se basa en YouTube. Aquí está. ¿Qué anglo, o la? y y si venía atrás tiene una fuerza no quiere que no quiere salir de ninguna manera en youtube en la pantalla hecho porque peleaste tanto para mí porque tú querías que vieran la fuerza que tú tienes y dos veces que lindo grande este grande ahora para acá o con el naso rápidamente qué pasó está trabajando lo que no te metes en él frente todavía está duro en un pellejo duro en la misma vez en la puerta bajos hay que bien dura en las calles donde tiene el esquina está bonito salen de mejor tamaño suave 14 3 y media no 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 llega 14 no 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 llega 14 ¡Suscríbete! 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 ¡Mira qué lindo le dio! ¡Ay! ¡Qué lindo le dio! ¡Con trabajo! ¡Qué chévere! ¡Qué brutal! ¡Qué brutal! Lo que hiciste es juzgar muy rápido Tienes que dejarlo que él lo baje abajo Pero se vio brutal ¡Mira, míralo ahí! ¡Guau! ¡Ese no era! ¡Ese no era! ¡Ese no era! ¡Es más grande! ¡Es más grande! ¡Mira este cengeldo! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo ahí, míralo ahí! ¡Sí, está ahí atrás! ¡Es más de uno! ¡Es tan grande! ¡Es muy bonito! ¡Ese no es tan amarillo! Mírala, mira la colorada Sí, una colorada Mírala, ¿lo viste? Mírala ahí Mírala ahí, mírala ahí Yo estoy loca Yo estoy loca Mírala, mira Ahí está, qué lindo le dio Qué lindo le dio Qué rácanza linda Qué lindo Ay, grito Está bonito mira negro mira qué loco negro que loco pero no puede aletear ya cayó de cabeza ahí tenemos un tucunal negro un black pico bad oye lindo el nombre le dio lo tiene y lo tienes y le dio fue que te escucharon cuando tú dijiste ese está lindos está lindos irá para allá viene uno detrás viste la novia detrás está lindo y para allá coloradito por debajo qué lindo y 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